Estás operando mal Estás operando mal, seguís sumando palacias Y a tu cliente le facilita la desgracia Hubo unas cuantas leyes de Marvin Te siguen por doquier Y ahora soñas con brujerías Gatos negros que te quieren morder Estás afinando mal No aguanta más la garganta Te fije la laringe y no sale bien el sostén Sos el mejor arquitecto Con un grandísimo disco duro No sale un puto laburo No hay nadie perfecto Va por la vida con vasos de agua E incienso salvador Controla tu vida una bola de cristal Pero igual te hace sentir mejor Son los oportunistas de la desesperanza Mientras mal le das Menos les alcanza Y juegan con un juego que a ellos no les quema Y de repente tu encienso tiene precio Adornan tu suerte con velas Tu naipé va a ganar Pero esa carta ya está marcada Bien de entrada Cuando te ven gaga Porque son oportunistas De la desesperanza Mientras mal le das Menos les alcanza Y juegan con un fuego que a ellos no les quema Y de repente tu entusiasmo tiene precio Juegan con un fuego que a ellos no les quema ogo Cuando te vayen Tantas escaleras y nunca aprendí a bajarme Sin que me dieras el voto de confianza No tengo más biberón y el chupete Quedo en otro lado No ves que me caigo Agárrame la mano Cualquier cosa puede ser más inoportuna Que vos al teléfono de mi constancia Por mucho que nos conste Si una bola no gira no sirve para nada Porque está atascada, mi amor Sigo siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste Y hoy lo querés tanto Que te encanta tenerlo Y hoy estoy tan canábico corazón Que no le encuentro el pelo al huevo que tengo Delante de mi vista ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de todos que golpearon la puerta y no saben ¿A qué fiesta vinieron? ¿A qué fiesta vinieron? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te japanese Even conos tapar difficulty Let noticing No te ineffective No te No todo orgasmo acaba bien amor, no todo lo que brilla es oro No quedó ni el oro en esta habitación que nunca alquilamos Nos equivocamos de surte y terminamos en cualquier lado Destino está inmadón y siempre le hacemos caso Tanto beso suicidándose por ahí en el rincón de una boca Que no lo sepulta, pero sabe de tierra Insisto si no gira no es bola, no es bola Atascada y no sirve para nada de amor ¡Gracias! 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 En la puerta está la piba, está un poco mejor que él Con sus dos tetas lo mira, no soy yo quien vos querés No te quemes la cabeza por un poco de placer El chabón se queda solo, pero mal acompañado La resaca y la fisura le pellizca en el costado Y el bardero ese del vidrio no para hasta encabronarlo Tanta cara de boludo te está pareciendo a mí Si no fueras un reflejo diría que estoy ahí No te aguanto la mirada, no estoy para discutir Un candomb en la cabeza que no es para bailar Por más agua que le tira, no lo puede hacer sonar Un tambor en las entrañas, no para de repicar ¡Gracias! 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 No se quema con basura ¡Gracias! 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 A su ángel de la guarda que le enseñó que un fracaso no siempre es perder Él lo aprendió, lo baticó y por fin supo reír Y hoy el diablo y aquel ángel ven al pequeño saltamonte romper paredes con el bocho una vez más Van a brindar por lo que fue su mayor creación de integridad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Dale un poco y te va a pedir más Lo sabes No hay arma más seductora Que contestar siempre la verdad Siempre estás Del otro lado del muro De los lamentos que me contás No sé hablar Sin decir malas palabras Amantes, mentiras, infidelidad Nunca más Te vendo gato por liebre Por no ser cruel Pierdo honestidad No es el fin El problema son los medios No es algo que yo pueda respetar No está mal Que terminen las historias Mientras haya historias que contar Y ya no esperarás Más de la vuelta Y siempre serás La que yo soñé Y yo seguiré Pensando que es peor Amar y envejecer 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 Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento Sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí Pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin Y queda una vuelta de tuerca más, puede que un tanto lo efímero Será cuestión de practicar, efímero para mí lo que para otro un sueño Un trucazo el 21 por el viso, un abrazo el disparo de largada Solo así será feliz mi yo más mío, feliz de ver sonar Está zapada y morirá, así mi querido Mr. Hyde Y triunfará ayer los holls, metiéndome la desgracia donde Papi John guardaba plata Siento que el viento me sopla de nuevo al oído la frase ideal Caigo parado más de la cuenta, y si tropiezo ya no es fatal Porque yo sé que queda una vuelta de tuerca más Puede que un tanto lo efímero, sea cuestión de practicar Efímero para mí lo que para otro un sueño Tener de amigos a mis hermanos, tener de hermanos a mis amigos Saber que el pasado nunca es en vano, ni que nunca, nunca me falta un ombligo Haberme querido ir al norte y toparme con el cielo Encontrarle sabor a la derrota Que se hayan inventado las pastillas de la huella Y por supuesto, la veinte que explota Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde Y triunfará ayer los holls, metiéndome la desgracia donde Papi John guardaba plata No sé muy bien cómo patear fuerte al medio y no sé cuándo tirar a colocar Pero eso sí, no va a cambiar Voy a ser yo siempre el primero en patear Romper esquemas de los que siempre callan, gritarán que sea una sola verdad Y desafiar a Lucifer de visitante Aunque tenga la vez perder Siento que el viento me sopla de nuevo al oído la frase ideal Caigo parado más de la cuenta Y si tropiezo ya no es fatal Porque yo sé que queda una vuelta de tuerca más Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de practicar Efímero para mí lo que para otro un sueño Tener de hermanos a mis amigos Tener de amigos a mis hermanos Saber que el pasado nunca es en vano Y que nunca me falta un ombligo Haberme querido ir al norte y toparme con el cielo Encontrarle el sabor a la derrota Que se hayan inventado las pastillas del abuelo Y por supuesto la veinte que explota Y así morirá de una vez mi querido Mr. High Y triunfará a Sherlock Holmes Metiéndome la desgracia donde Papi John guardaba plata No sé muy bien cómo patear fuerte al medio Y no sé cuándo tirar a colocar Pero eso sí, no va a cambiar Voy a ser yo siempre el primero en patear Romper esquemas de los que siempre callan Gritar aunque sea una sola verdad Y desafiar a Lucifer De visitante aunque tenga la de perder Siento que el viento me sopla de nuevo al oído La frase ideal Figa a Lucifer Cría a Luccę Tendencia Céléblor Y te fascina check e Salta La frase Acorda Quién diga que soy ateo, que no creo en lo perfecto Que yo siempre en todo veo algún mínimo defecto Está muy equivocado porque yo no creo en Dios Pero soy el portavoz de un ser humano criado En la calle, en la pobreza, tiempos de corazón sano Poca comida en la mesa, otra cabeza Los abuelos de Lugano En su escala de valores, él pone siempre primero Sobre todo la importancia de un corazón entero Bien parado o en la lona Hay que ser buena persona Dice aquel que a mí me guía noche a noche y día a día Noche a noche y día a día Quién diga que soy ateo Está muy equivocado Como ya les he contado Hay alguien en quien yo creo Suerte de mitología humana Se hace presente ante mí Y en eso así como así En mellece en mis mañanas Gracias al que nació en un conventillo Al que creció en un potrero Y si creen que exagero Conozcanlo Pero antes saquense el sombrero En su escala de valores Él pone siempre primero Sobre todo la importancia de un corazón entero Bien parado o en la lona Hay que ser buena persona Dice aquel que a mí me guía Noche a noche y día a día A él la vida Le dio todo Y él le devolvió el doble Devolvió crecer todo Y un corazón puro y noble Lo juro por mi pellejo Para mí Dios es mi viejo Para mí Dios es mi viejo Y un corazón puro y noble Y un corazón puro y noble ¿Qué pasa? Pasan las horas rozando la locura Preso de mi poesía Mucho altibajo Poca llanura soy ladrón y policía Caen las gotas sin previo aviso Viniendo del más allá De un inconsciente ya inmanejable Que no me deja vivir en paz De a poco oxidan esta armadura difícil de abandonar Tengo una cita conmigo que no me animo a afrontar Estoy tan lejos de mí Que no alcanzo a ver mi esencia Pobre de voz, hoja en llamas Te descargo mi impaciencia En el juicio de los muertos frente a Osiris Mi corazón rompería la balanza Y sin embargo no consigo darme cuenta Que fantasma da la luz mi desconfianza Pero prometo a más nadie que a mí mismo Triunfar de nuevo en este juego apasionado Y el día que ya no le tema lo sabemos Agradecer a quien estuve siempre al lado No quiero cantar No quiero cantar victoria Por describir lo que siento En mi estado, tras la gloria Viene un terrible momento Y a vos canción de ira y esperanza Prometo no abandonarte Yo también tengo un nudo en la panza Por no poder liberarte Pero, pero al menos por ahora Tu lugar es un cajón Porque falta de respeto Cantarte sin emoción Y este intruso que hay en mí No te merece cantar Te merece alguien más grande Capaz de inmortalizarte En el juicio de los muertos Frente a Osiris Mi corazón rompería la balanza Y sin embargo no consigo darme cuenta Que el fantasma Que el fantasma gana luz y desconfianza Pero prometo A más nadie que a mí mismo Triunfar de nuevo en este juego apasionado Y el día que ella no le teme a los abismos Agradecer a quien estuve siempre al lado Y el día que ella no le teme a los abismos Y el día que ella no le teme a los abismos Y el día que ella no le teme a los abismos Y el día que ella no le teme a los abismos Y el día que ella no le teme a los abismos Y el día que ella no le teme a los abismos Desde la postura del que dice de más y hace de menos Un volcán estalla cada tanto en mí A modo de protesta te molesta que piense en esta Guerra de propaganda contra identidad Para la trampa un plan B, vos no querés ser así Por gita baila el mono y vos no tenés swing Y el miedo que te meten a vivir parece ya no tener vuelta atrás Y tu grano de arena nunca tapa el mar Metiendo la carnada están Sonríen con vemencia cruel Te quieren vender el buzón Que un libro no te deja más Que una cumbia va loca Y vos mordes a todo trapo Y lo peor es que no te das cuenta Propongamos no romper esta cadena Siendo firmes al tratar con la conciencia La traición a un pueblo llama sentir pena Porque creo y no exagero, eso es demencia Hace el hombre honrado vista gorda Debe ser el bicho de mala aventura Mundo loco si los hay ni los del borda Hacen las cosas que hace más de un cura Hasta en el cielo debe haber Una que otra injusticia Me digo y sé que no juego mal Pero tampoco da el talón De tanta cotidianidad No puedo contra tu maldad Mundo loco si los hay ni los del borda Una que otra injusticia Una que otra injusticia Me digo y sé que no juego mal Pero tampoco da el talón Pero tampoco da el talón De tanta cotidianidad No puedo contra tu maldad Y aunque yo sepa que el lado oscuro va a ganar Sabes con quien vas a pelear Más de una vez vas a soñar conmigo Más de una vez vas a soñar conmigo De la otra injusticia No puedo contra tu maldad Y aunque a la vez vas a soñar conmigo No puedo contra tu maldad ¡Gracias! Se te apretó el estómago Pusiste las cuatro ruedas al mango Y no supiste cómo frenar La luz de tu luna se apagó No te supiste bancar ese tango Y la dama de negro te quiso amparar ¿Por qué decidiste tomar ese atajo Hacia el infierno Donde todo es Madrid Donde todo es invierno Y no pudiste decirle que no A esa línea que separa la vida En locura y realidad Ya no había más flores que crecieran en tus primaveras Ya no tenías el calor de ninguna pollera Ninguna cuota de amor que te brindara el destino Ninguna piedra que pudiera cambiar tu camino Y por eso decidiste apagar este blues Sembrando tu cruz sin rosas Y pedí la pala Pedí una pala para acabar tu cosa Ya en este bosque donde siempre te encontraré ¡Gracias! 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 Porque decidiste tomar ese atajo hacia el infierno Donde todo es Madrid, donde todo es infierno Y no pudiste decirle que no A esa línea que separa la vida en locura Y por eso decidiste apagar este blues Sembrando tu cruz sin rosas Y pedías pala, pediste una pala para acabar Tu posa en este bosque donde siempre te encontraré A un cadete acostumbrado a las corridas La vergüenza ya le pisa los talones Lamentando el precio de sus confesiones Va esquivando a ejecutivo por Florida Mientras cruza sin mirar las avenidas Se martilla la cabeza sin piedad Vuelve con los ojos llenos de perdón Pero es demasiado tarde Y ella le da un beso de esos que humillar A la soledad Por el centro todos conocen la historia El más brillo y la más bella del condado Y aunque tiene momentos de poca gloria Es un cuento que merece ser contado Cuando el amor se tomó unas vacaciones La vida le dio milonga y él bailó Nunca le dijo que en otros rocanroles Pero estima y boca fue testigo De esa magia que los condenó A vivir eternamente entre el temio y la pasión El instinto y la razón Entre la perseverancia y la cruel resignación Esa magia que no los va a dejar ser Los amantes del montón Ahora ya va dos mil por hora por la vida Pisa el freno solo para sus dos críos Él supo hacerse más compañero del frío Ese que le hacía Sangrar por la herida Si hoy la describo Digo profeta Mahoma Una vez hecho un trato Ya lo consiguió Y él adquirió Una gran filosofía de goma Y zapatos baratos Eso no cambió Ninguno de los dos creía en el destino Y este se vengó Para hacerse notar Les van poniendo más piedras en el camino Pero yo me juro Que el testigo de esa magia Que ellos seguirán Compartiendo eternamente Entre el tedio y la pasión El instinto y la razón Entre la perseverancia y la cruel resignación Esa magia que no los va a dejar ser Dos amantes del montón Entre el tedio y la pasión El instinto y la razón Entre la perseverancia y la cruel resignación Esa magia que no los va a dejar ser Nunca los va a dejar ser Dos amantes del montón Entre la perseverancia y la cruel resignación Entre la perseverancia y la cruel resignación Gracias por ver el video.